Música ¿Le gustaría una actividad para sus hijos durante el verano en la que además de disfrutar las vacaciones, esta pueda convertirse en una opción de vida para su futuro? Les presento una alternativa muy musical. Música Necesitábamos algo para los niños más chiquitos y este programa les ayuda a los niños a aprender cómo leer la música, cómo aprender el lenguaje de la música para cuando ya tengan los seis años pueden entrar a piano o cualquier instrumento y ya saben leer la música. Y hay muchos niños ya que han comenzado el clase y van aprendiendo. La música además de ser un encuentro con el arte le puede ayudar a los niños desde los dos años de edad a desarrollar y fortalecer otras habilidades de aprendizaje. Buena alternativa en la música no es nomás para tener una cosa que hacer. La música les ayuda en su educación, para poder hablar en público, para tener esa confianza y les ayuda mucho en los estudios. Les da otra toca en la vida. Nunca van a estar solos, siempre van a tener su instrumento, que sea guitarra, piano, siempre van a tener eso para toda la vida. La música nunca se acaba. La música siempre, siempre, siempre la vamos a tener en nuestros hogares, en el auto, cuando uno va manejando, siempre se oye música. Donde quiera que vaya uno, la música es bien importante en la vida. Nunca es tarde para hacer lo que en su corazón siempre ha deseado, ya sea aprender a tocar un instrumento o practicar algún deporte. Solo necesitará la voluntad de hacerlo. Yo comencé a tomar clases de guitarra clásica. Y al principio pensaba que ya tengo 53 años, a lo mejor no la iba a levantar. Pero fíjense que fue muy bien y me encanta mucho, 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 mucho. Nunca es tarde. El alumno más adulto que teníamos en la escuela tuvo 92 años y una señora tomó piano a 86. Y aprendieron muy bien, ¿no? Y les gustó bastante. Para Semana News, Paola Montoya.